Saludos que tal están familia, en esta ocasión vamos a actualizar un poquito más todo lo ocurrido con la influencer Charlie D'Amelio y es que recientemente había realizado un directo tratando de explicar la situación por la que muchísimas personas la están cancelando a ella y a su hermana así que bueno vamos a conocer un poquito más los detalles pero antes quiero recomendarte a que le des un buen like a este video, a que te suscribas al canal y actives todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado y es que veamos, para aquellas personas que no sepan que es lo que está pasando pues por aquí les voy a estar dejando una tarjetica para que vean el video anterior y para los que ya estén al día pues vamos a continuar Charlie D'Amelio hizo un directo explicando que fue lo que pasó con el tema de la familia y con el tema del chef en resumidas cuentas para que no se vean todo ese video tan largo pues lo que quiso dar a entender es que todo estaba montado todo había sido planificado, todo había sido una broma pero jamás fue una broma para que se mal interpretara como se está haciendo en las redes sociales y es que se puede notar que hay muchísimos haters que están aprovechando esta situación para tratar de hundirla y para tratar de dañar su imagen ella explica que inclusive el chef que los había atendido para el video familiar que estaban haciendo es como parte de su familia y que todo lo que había ocurrido incluso con Dipsy con el caracol y todo este tipo de cosas que pasó en el video todo había sido planificado, todo había sido montado porque pensaron que a los fans les iba a gustar como parte del entretenimiento aunado a ello también da a entender que ella quería llegar a la meta de 100 millones de seguidores porque evidentemente son metas que constantemente se está planteando y que cuando las alcanza pues de verdad que se impresiona muchísimo pero que jamás le quiso dar a entender a los fans que para ella eran solamente números evidentemente no lo son, evidentemente son personas y a ella le duele muchísimo todo esto que está ocurriendo actualmente con su cuenta en TikTok de hecho había tocado un punto en donde había mencionado que no sabía si continuar con esto de las redes sociales o no continuar debido a estos comentarios y debido a todo lo negativo que siempre traen las redes sociales por lo que evidentemente pues son momentos muy difíciles para ella no solamente por esa tontería del hate que le están lanzando por algo tan absurdo como había sido esta cancelación sino más bien por la acumulación de experiencias y eso que solamente está comenzando así que bueno familia en resumidas cuentas pide disculpas a aquellas personas que de repente se hayan sentido ofendido por algo que había pasado pero trata de disipar la situación y aclarar las dudas sobre qué es lo que verdaderamente estaba pasando me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios y cuál es tu punto de vista así que bueno familia espero de verdad te haya gustado muchísimo este video de ser así déjame aquí abajito en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto que está pasando de verdad que me gustaría muchísimo saberlo déjamela por aquí abajito recuerda suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado y además te invito a seguirme en todas las redes sociales como arroba jesús campos con z para que siempre estemos en contacto así que bueno familia ya sin más nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!